Segunda parte del comentario del libro de Roland Barthes, Cómo vivir juntos, sus notas de cursos y seminarios del Collège de France del año 76-77. Este libro que he elegido al llegar en este canal a 200 vídeos de esta sección de libros recomendados. En el anterior ya indiqué que se trata de un libro verdaderamente extraordinario que además creo que tiene mucha pertinencia en esta situación que nos encontramos del confinamiento o de la cuarentena. Lo dejé en la página 99, ahí comienza la sesión del 16 de febrero de 1977, que es en la que continúa con el término cámara, esto es con chambre, recordándonos el tabernáculo del desierto. Y en griego es kene, tienda de campaña, pabellón, vivienda y bueno, sobre todo esa idea del tabernáculo, como dirá, como algo que es fundamental para la ideorritmia y para la organización ideorítmica. Y también va a analizar en esta sesión el templo de Jerusalén y va a subrayar cómo la cámara se aísla en la casa, la cuestión es de la conyugalidad, de la propiedad arquetípica y del espacio del secreto, la escena primitiva, el espacio del tesoro. También se plantea en interrogación si pensar, por ejemplo, el armario conyugal, el depósito del dinero, de las joyas, de los documentos de identidad, la confusión también del tesoro y el sexo o del derecho sexual. También cómo la cámara se separa de la pareja y aparece la cuestión de la cela, el origen de la cela y de la cámara individual como lugar simbólico, en la relación con la cabaña eremítica en el desierto, con el convento pacomiano, con las celdas y no dormitorios y cómo la cela es la representación de la interioridad y de ahí viene la ambivalencia, es un lugar de combate con el demonio, de un certamen cuerpo a cuerpo, solus cum solo, es también una interioridad pacificante y ahí menciona a Rilke, ¿no? Cuando dice Rilke llevaba su oscuridad en el fondo de sí mismo, el refugio y la tranquilidad de una casa. Todo este libro lo tengo dobladas, marcadas, subrayadas las páginas y hay una serie que me ha hecho gracia de papelitos que utilicé como divisiones en páginas que me parecen importantes para volver a trabajar sobre ellas en algunos textos o en algunas clases y veo que aquí lo que tengo es la entrada de la representación de Esplendor y Miseria de la ciudad de Mahagoni de Betolbrecht y es de este año del 2003 y aparece aquí la entrada rota que la partí para hacer la separación y también pues de repente aparece aquí una entrada de otra obra que es Nave 2, Bosque de Vietnam, que es en Sahagún de Escena, Teatres de la Generalitat, de 3 de agosto del 2007. Yo creo que esta fue una entrada de cuando fuimos a ver una representación, tal vez me equivoco o no, de Shakespeare en la que yo colaboré haciendo para una interpretación de Macbeth y de Hamlet a partir de René Girard pero como digo esta separación, esto que esté aquí, esta nota o este papel como separador de Mahagoni, de Betolbrecht precisamente en estas partes sobre la integridad, sobre la casa, sobre la cabaña, sobre la casa de Adán y el paraíso de Rigbert, pues tal vez tenga que ver con cómo pensar la ciudad y este esplendor y miseria de la ciudad de Mahagoni que es evidentemente una reflexión de Brecht sobre la miseria que genera la cultura de apropiación específica del capitalismo. Aquí en estas páginas que tengo también hablará de la invivalencia laica y moderna de la cámara, símbolo de aquello que se quiere salir y saca una fórmula de Pascal en la que dice que toda la desdicha del hombre proviene de no saber quedarse en su propia cámara, en su propia habitación. Dirá que eso tiene que ver con el símbolo de la saturación flaubertiana y el símbolo de la protección, de la recuperación de la identidad, el no tener cuarto propio y eso también tiene que ver con el umbral de iniciación para el adolescente, con esa idea del cuarto propio que también es tan importante en Virginia Woolf. La cámara, la habitación es el lugar de la fantasmatización, del estar protegido, del estar sustraído a la vigilancia y por eso hay un combate por la cámara, un combate por la habitación, un combate por la libertad y también esa idea de la habitación como un cuantum antigregario y como un espacio de voluntad de poder y entre interrogantes dice que esto no es igual o que no es lo mismo que la transparencia como instrumento de poder y aquí saca a colación el Bobú, es decir, la gran oficina Hall diseñado por Richard Rogers bueno, Richard Rogers también renchopiano y el principio americano de la, lo denominada así de la transparencia que suprime la vigilancia, es decir, todos vigilan a todos y esto supone más rentabilidad del espacio. Por aquí se aprecia así condensado en estas notas de trabajo de estos seminarios, bueno, que Bartes estaba haciendo todas esas conexiones fantásticas, ¿no? De repente estar hablando sobre el tabernáculo, el desierto, sobre el templo de Jerusalén, sobre Genofonte, sobre el almario conyugal o matrimonial, sobre la celda de la interioridad, sobre la anacoresis y sobre el combate con los demonios, la hermosa cita de la oscuridad en el fondo de nosotros mismos como el refugio y la tranquilidad en la casa de Rilke, la fórmula de Pascal, ¿no? Los problemas del hombre vienen porque no es capaz de estar tranquilo en una habitación y de repente esa reflexión sobre la búsqueda de la libertad a través del cuarto propio o de la habitación propia y de repente una crítica de los ideales de la transparencia en la arquitectura, es decir, lo que en esta página está condensado es las conexiones que va estableciendo Roland Bartes en distintos campos de análisis en este fantástico seminario en el que también va analizando la dimensión de la celda desnuda, es decir, del carácter despojado del estar desnudo, de esa desnudez y también, bueno, cómo hay los objetos, a veces son objetos de desecho. Analizará también aquí la magnificencia y pregunta de si existe un modelo de anticabaña, esto es una arquitectura que niegue en cuanto a sí la cámara, la cela, como valor epicúreo de interioridad y advierte que un debate histórico en el nivel de las artes arquitectónicas opuso a los partidarios de Roma contra los griegos copiadores de cabañas y ahí alude a Piranesi y como las prisiones serían la anticabaña y dice, nótese que son vastas, anticelulares y hay un vuelco demoníaco de los planes y eso tiene que ver, según él, con el espacio de la crisis, del drama, de lo sublime, ahí dirá, Burke cita una especie de delirio cargado de horror, una suerte de calma coloreada de terror, la definición de lo sublime, una de ellas de Burke y cómo eso le lleva a plantear a Piranesi y esta cuestión de cómo del terror surge el placer y dirá que esta abertura, esta obertura dramática criticada del en cuanto a sí, esta forclusión de la cámara, de la interioridad como refugio y goce, ese lugar de agitación pasional, esa transparencia decorativa e histérica llevaría a pensar la magnificencia y esa magnificencia que es algo que se opone a la interioridad de la celda dado que según él no hay cámara que sea magnificente. También planteará la cuestión de los jefes o de las jefaturas en el erimitismo y cómo el vivir juntos está marcado inmediatamente por una jerarquía y cómo ahí se inventa el jefe y cómo el anacoletismo no está marcado especialmente por la soledad, está marcado por la carencia de jefe y cómo apareciendo también en Pacomio toda esa cuestión de la regla inmediata, esto es de la obediencia, un jefe para cada casa de monjes y cómo aparece ahí el praepositus y esos fundamentos digamos de el monje que está bajo el abad y que necesita una estabilidad y cómo hay una elaboración ideológico simbólica a partir de la regla y a partir de San Benito y cómo aparece toda la cuestión del poder y del basileus, del portavoz y del cetro, del bastón del mensajero y de la palabra autorizada y cómo aparece aquí todo lo que tiene que ver con el carismatismo y esa dimensión carismática que es fundamental también en los modelos orientales y sobre todo en la dimensión del anciano y del gurú y cómo es fundamental esa dimensión también del líder y ese líder que impone una forma de vida que es una vida que también es una huida de la vida y aquí citará a Bion cuando Bion dice que un líder que no ataca ni huye es difícil de admitir. En la sesión del 2 de marzo de 1977 el término que analiza es clausura, término crucial y ahí recurrirá a Leroy-Gurán para de la mano de Leroy-Gurán señalar que concretamente del libro El gesto y la palabra, el gran trabajo de Leroy-Gurán para señalar que el hombre es igual a un animal territorial como lo es el ciervo o el petirrojo y hay aquí toda una cuestión etológica y subraya en la página 108 que el territorio no es solamente defendido también es señalado y así por ejemplo el hipopótamo jalona y marca su territorio con excrementos. Toda esa dimensión tiene que ver con la necesidad de protección y con la función protectora de la clausura pero también como la clausura como un sistema de cercado, de escondrijos y de protección puede convertirse en un delirio y también en una experiencia del límite y también tiene que ver con la cuestión de la definición el sentido de definir como trazar límites y fronteras y la clausura como definición del territorio y por tanto de la identidad de sus ocupantes, es decir, la clausura como experiencia del límite. Dirá ahí en la página 109 la pregunta más seria planteada por la antropología no es exactamente de cuándo data el hombre sino cuándo, cómo, por qué comenzó el simbolismo comenzó de una vez como sostiene Levi-Strauss dado que las cosas no pueden empezar a partir o empezar a significar poco a poco, empezó de manera múltiple en varios frentes a la vez al mismo tiempo. Hay presunción, dirá, verosimilitud de concomitancia, de aparición entre las principales manifestaciones prehistóricas de lo simbólico, los utensilios, el lenguaje, el incesto en los tres puntos es el pasaje a una doble articulación en el sentido de Roman Jacobson y de Levi-Strauss, las incisiones parietales ritmadas antes de la figuración, la sepultura de los muertos o la vivienda. Analizará a lo que llama las grandes locuras de la clausura o de autosecuestramiento a partir de dos ejemplos, el primero es Simón el estilita y el furor de la ascesis y sobre todo, bueno, la famosa instalación de Simón el estilita en lo alto de una columna, una columna de 40 codos 20 metros en la que se hace colocar una bala austrada y dice ahí Bartes que se trata de una suerte de performance deportiva en la ascesis e incluso una suerte de olimpiada de la ascesis. Bueno, es un pasaje que a mí me encanta dado que a esta cuestión de los estilitas y a Simón del desierto pues he dedicado exposiciones como la que hice Rafael Pérez Fernando hace un tiempo sobre estilitas en la que incluí a artistas como Domingo Sánchez Blanco que ha trabajado sobre esta cuestión de la columna realizando una pieza de arte público en Alcobendas cuando yo estaba al frente del proyecto público allí y también hicimos juntos un libro que se titula La columna a su pesar y también Bernardi Roch y también esa exposición incluí a Belino Sala y a Filippo Stiasopoulos, a mi amigo el gran artista y performer griego y a Carlos León que realizó una pieza fantástica a partir de un pasaje final tremendo de Muerte en Venecia, la película hecha sobre la novela de Thomas Mann. Bueno, va a hablar también de toda esta cuestión de la clausura absoluta, del estar encerrado y de esa dimensión de estar incluso feliz en una clausura que puede ser estar tapado por una manta y esa dimensión también de lo que es la claustrofobia y la claustrofilia pero también la claustromanía y eso le va a llevar también a plantear la cuestión del placer de estar encerrado y el placer de la pérdida, por ejemplo, en el laberinto que es, dirá en la página 113, el espacio del obsesivo, es decir, el laberinto es el espacio de la clausura activa y hay un trabajo incesante y vano para salir y como el sujeto contribuye a su propio encierro por medio de sus esfuerzos para salir como camina sin cesar, da vueltas pero se queda en su lugar y como el laberinto es el sistema herméticamente cerrado por su autonomía va a plantear, por tanto, como hay una clausura aún más arquetípica y es una clausura que es todavía más impresionante que la del placer lúdico del laberinto una clausura metafísica en cierto sentido y una clausura paradójica dado que carece de tabiques y de delimitación que sería la clausura del desierto y es ahí en ese éremos, en ese éremos donde se encuentra el eremita y los desiertos anacoléticos que presentan la ambivalencia fundamental de la clausura y esa idea del pan éremos, esto es del desierto absoluto Fernando de la Flor ha trabajado sobre esta cuestión de lo eremítico y ha dedicado a este asunto hermosos libros y realmente en algunos de sus textos sobre estas cuestiones yo creo que ha dicho prácticamente cuestiones que tienen mucho que ver con aquello que en su seminario está desarrollando Roland Barthes y esta pulsión, esta pasión del desierto y esta dinámica de búsqueda del confinamiento en aquello que parece que carece de todo límite en lo que sería en sentido kantiano su libro matemático pues aquí encuentra su materialización hablará también de los cartujos, de los solitarios de Port Royal esos que son los amigos que viven juntos según la libertad ordinaria y general Pascal Quiñar también ha dedicado reflexiones a esta dimensión de la vivencia de Port Royal y una comunidad de sujetos felices experimentando y viviendo su propia soledad y aquí en la página 117 dirá que a pesar de la determinación cristiana jansenista el fundamento declarado repetido de esta vivencia anacorética y de los solitarios de Port Royal no es otra que la amistad y esta dimensión es la determinación de la perfección de vida y tal vez el telos fundamental sea esta búsqueda de la amistad la sesión del 9 de marzo de 1967 se dedica al apareamiento y señala que dice apareamiento y no pareja porque este rasgo del vivir juntos no se refiere a la pareja conyugal o pseudo conyugal sino solamente al apareamiento de dos individuos ligados, cimentados en una alienación recíproca que podría calificarse así lo califica como una locura de a dos o como un enloquecimiento recíproco es decir pasamos nuestra vida enloquecidos por uno o por otro en este sentido es un enloquecimiento que también tiene que ver con el enamoramiento y aquí sacará pues la historia lausiaca de Dragett y también las consideraciones sobre los padres del desierto y sacará verdad estas páginas y las irá comentando también analizará la distancia y dirá que en la página 124 el vivir juntos sobre todo idiorrítmico entraña una ética o una física de la distancia entre los sujetos que cohabitan es un problema temible sin duda el problema fundamental de vivir juntos y por tanto de este curso solo aprendemos de este problema por destellos bastaría solamente esta cita para de este como digo fantástico libro de notas para trabajar sobre ella es decir el vivir juntos hay una ética de vivir juntos es decir de los que cohabitan pero sobre todo ese problema es el problema de cómo vivir juntos y también preservar la distancia ahora que tenemos que mantener la distancia en razón de la pandemia aquí le dará vueltas a las reglas de Pacomio por ejemplo citando ese nemo alteris loquatur in tinebris y sobre todo cómo en las prohibiciones de las reglas de Pacomio hay un sentido útil agudo de las vías del deseo y del autoerotismo toda la cuestión de los cuidados y sobre todo el placer erótico y de los cuidados de la madre al bebé de la palabra sin verse del erotismo intenso del lenguaje del erotismo de la noche de la importancia de las tácticas de los contactos furtivos también aquí va a introducir una nota sobre el caparazón del cuerpo a partir de Reich y sobre todo el cuerpo como caparazón es decir de ese cuerpo que se protege del deseo del otro ahí en una nota hablando del análisis caracterológico dirá que la inhibición de la energía orgásmica bueno esto está relacionado con Virgen Reich provoca la formación de resistencias psicosomáticas que forman una coraza caracterológica y sobre todo bueno como toda esta dimensión tiene que ver con el vivir juntos como un estado también atormentado y como aquello que puede despertar y suscitar pasión también tratará la cuestión de los domésticos y dirá remitámonos a una división clásica el hombre vive de necesidades y deseos ahora bien el vivir juntos es campo de deseo y de idiorritmia en la forma más sutil de ese deseo porque al deseo se pregunta qué es la necesidad cómo satisfacerla quién se entrega al orden doméstico de las tareas y es un problema espinoso dirá de las comunidades modernas como por ejemplo el de quién lava los platos y esos problemas domésticos también aparecen aquí en estas notas de Roland Barthes que vuelve sobre las anacoretas de la época patrística sobre los monjes orientales sobre Robinson Crusoe y la cuestión del esclavismo como aparece el esclavismo como algo que subyace también en el propio libro de Robinson Crusoe y toda la cuestión de la necesidad y el deseo y su disimetría dentro de este tratamiento y toda esa cuestión de cómo se podría abrir llega a decir un dossier sobre la cuestión del espejo o de los efectos de espejo en la construcción del campo social bueno llevo también en esta parte 20 minutos y lo que haré será por tanto dedicarle un vídeo más y así tendremos tres sobre este libro del Cómo Elbir Juntos dejándolo aquí en la página 130 donde a partir de entonces comienza la sesión del índice 6 de marzo dedicada al territorio de la escucha de la escucha